Hola, bienvenidos a este programa especial de CD24, gracias por acompañarme durante esta media hora y empezamos contándoles que con la intención de generar empleo, una orden ejecutiva firmada hace apenas dos semanas por el presidente Donald Trump revierte las políticas medioambientales que limitaban la emisión de gases de efecto invernadero pero en California una fuerte industria de energías renovables y leyes estatales aboga por la lucha contra el cambio climático El presidente Trump ha modificado la normativa que limitaba la emisión de gases de efecto invernadero de las industrias eléctricas según el mandatario así se generará empleo Esta regulación amenazaba a nuestros mineros, trabajadores y compañías energéticas de la industria estadounidense Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energías Renovables en 2016 la industria de la energía verde generó más empleo a nivel mundial que el carbón, el gas y el petróleo La administración Obama pretendía reducir un tercio las emisiones de dióxido de carbono de las plantas energéticas en 2030 La orden de Trump también elimina regulación sobre la producción de carbón, petróleo y gas y alivia las estrictas reglas de combustible ecológico en los vehículos Los expertos predicen que el cambio de regulación propuesto llevaría a Estados Unidos a incumplir el acuerdo de París Según Meg Mulvaney, director de presupuestos de la Casa Blanca la propuesta de Trump elimina los programas federales contra el cambio climático Respecto a la cuestión del cambio climático, el presidente ha sido bastante claro No gastaremos más fondos en ello, es un derroche de su dinero La administración Trump contradice el consenso científico de que los gases de efecto invernadero producidos por humanos son dañinos para el planeta Pero según Angélica González, coordinadora medioambiental de Sierra Club en Los Ángeles En algunos estados como California, las órdenes de Trump no podrán frenar las iniciativas medioambientales Tendría él que directamente mandar órdenes a deshacer eso, pero se tendría que pelear en corte por años Ciudades como Los Ángeles y Nueva York, pioneras en materia ecológica, se rigen bajo leyes que exigen que en 2030 el 50% de su energía sea renovable Sin embargo, estados como Mississippi y Kentucky alaban la iniciativa del presidente Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles Investigadores de la Universidad de Maryland dicen que un fenómeno ardiente llamado torbellino azul podría algún día ayudar a limpiar derrames de petróleo en el agua En el Laboratorio de Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland El estudiante graduado, Sridam Barat, enciende una capa de combustible líquido llamado heptano que flota sobre el agua en la parte inferior de un cilindro de vidrio El color amarillo de la llama indica que se quema ineficientemente liberando una gran cantidad de hollín contaminante Michael Goldner, de la Universidad de Maryland, dice que el cilindro de vidrio se corta verticalmente por la mitad con las dos piezas ligeramente desplazadas Las hendiduras abiertas permiten que el aire gire alrededor, que inicia un vórtice Al colocar un fuego en el medio, este aspira el aire y el aire frío entra y comienza a girar De seguido, el remolino flameante amarillo se derrumba, creando un anillo de llama azul que baila Esto indica que la combustión es ahora mucho más eficiente, liberando casi nada de hollín creando un efecto impresionante Bajo ciertas circunstancias, los vórtices de fuego ocurren naturalmente y la mayor parte de la investigación se ha centrado en la seguridad contra incendios Podemos utilizar el poder destructivo para crear una combustión más eficiente y de ahí provino el torbellino azul Los científicos dicen que estudiar el giro azul proporcionará mucho más conocimiento sobre el proceso de combustión para reducir la contaminación de los incendios fuera de control como el que ocurrió después de la explosión de la torre petrolera Deepwater Horizon en 2010 Miguel Ángel Rivera, Voz de América Innovadores crearon una de las formas más ingeniosas de luchar para salvar los océanos del planeta de la contaminación con plástico Una esfera gelatinosa comestible llena de líquido potable y hecha de un material biodegradable podría reemplazar a la botella de plástico Tomar un trago de agua puede que nunca vuelva a ser lo mismo Llamadas UHO, estas esferas de gelatina están llenas de refresco líquido y al reventar en la boca ofrecen un trago de la bebida junto con algunas sorpresas Desarrolladas por la innovadora empresa de Londres Skipping Rocks Lab su fundador, Rodrigo García, dice que el envase de la membrana está hecho de algas marinas por lo que es fácilmente biodegradable, aunque también se puede comer Verás que es bastante fuerte y dura, es un trabajo de ingeniería para asegurar que sea lo suficientemente resistente como para que no te ahogues Estamos trabajando también en hacer capas dobles para que puedas pelarlas si las tienes en tu bolsillo y puedas simplemente pelarlas y comer el interior El equipo espera que finalmente ayude a combatir el problema de las botellas usadas de plástico La mayoría de la gente toma una botella de agua, la bebe y la tira ¿Cómo puede esto entonces existir durante 700 años? Así que esta absolutamente es la solución La compañía se reunió con un número de socios comerciales pensando en un mercado en particular Obviamente la gente ve estas pequeñas burbujas redondas y solo piensa en tragos Hemos encapsulado alcohol y queremos perfeccionarlo Este verano estarán disponibles en algunos maratones donde los corredores tomarán ujo en camino en vez de usuales recipientes plásticos Miguelana Rivera, Voz de América Cultivar algas azules para cosechar el protector solar de la naturaleza podrían reemplazar variedades sintéticas a veces responsables por efectos adversos en la piel humana Untarse protector solar es esencial para ayudar a evitar el efecto potencialmente mortal de los rayos del sol Pero las algas podrían ofrecer una alternativa natural abundante al igual que eficaz Según la investigadora británica, la doctora Carol Lewell Específicamente las propiedades de bloqueo de rayos ultravioletas de las microalgas invisibles a simple vista Estas diminutas y microscópicas algas que viven en el mar se protegen contra los fuertes rayos del sol y lo hacen mediante la producción de una serie de compuestos que tienen propiedades de absorción muy altas de modo que en realidad eliminan las duras condiciones del sol, los rayos violetas La investigación publicada en la revista europea de ficología comparó los filtros solares sintéticos con los naturales Dicen que una crema solar de algas podría ofrecer numerosos beneficios sobre las variedades sintéticas comunes En el laboratorio, las algas se exponen a la luz ultravioleta y luego se comparan con los grupos de control cultivados solo bajo luz blanca Lo que se nota es que las algas que se cultivan bajo luz ultravioleta son capaces de hacer estos compuestos de protección contra estos rayos El equipo dice además que las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las algas podrían tener una gama de otros usos Henry Llanos, Voz de América Vamos a una pausa comercial y al volver seguimos con más de estas noticias aquí en CB24 Gracias por continuar con nosotros y continuamos contándoles que según la compañía japonesa Toyota antes de culminar el año estarían listos los primeros robots que ayudarían a caminar a ancianos y enfermos con limitaciones de movilidad corporal Los ancianos y discapacitados en Japón ya pueden disfrutar de muchos dispositivos robóticos desde peludas focas que proporcionan calidez y confort a sillas de ruedas altamente sofisticadas Desde 2011, Toyota ha estado probando los llamados exoesqueletos que podrían ayudar a las personas con parálisis de miembros inferiores a caminar de nuevo Esto da una cantidad perfecta de asistencia El sensor es tan delicado y solo es posible debido a la inteligencia de este robot la velocidad que puede calcular una respuesta y cómo detecta qué parte debe ayudar más La construcción de un exoesqueleto confiable y asequible requiere hacer frente a una serie de desafíos específicos desde la estabilidad y el peso hasta el consumo de energía El dispositivo Partner Robot de Toyota llamado WellWalk cuenta con sensores integrados que pueden ayudarlo a adaptarse a los pacientes individuales El sistema robótico viene con una cinta para caminar especialmente equipada con un arnés de seguridad Una pantalla grande ayuda al paciente a ajustar la marcha para que sea lo más natural posible Para finales de 2017, Toyota planea comenzar a ofrecer el sistema WellWalk en alquiler Henry Llanos, Voz de América El gusano de Guinea está en camino a convertirse en la segunda enfermedad humana en ser erradicada Investigaciones inéditas de los años 70 publicadas este mes muestran la carga que la enfermedad ha tenido sobre millones de personas El gusano de Guinea se contrae cuando la gente bebe agua contaminada con minúsculos crustáceos que contienen las larvas del gusano Un año más tarde, un gusano hembra de un metro de longitud emerge a través de una ampolla dolorosa a menudo incapacitando por meses a la persona infectada El científico británico Brian Greenwood se topó con el gusano de Guinea en los años 70 cuando trabajaba en el norte de Nigeria Él dice que poco se sabía sobre la enfermedad a pesar de los millones que sufrían a través de África e India La gente estaba mucho más preocupada por la malaria la esquistosomiasis y otras infecciones tropicales y parte de la razón era que estas personas estaban tan discapacitadas que nunca llegaron a la clínica ni al hospital por lo que no se veía como un gran problema No hay vacuna o tratamiento, en cambio, los programas de educación comunitaria enseñan a las personas a filtrar el agua potable y a evitar entrar a las fuentes de agua Cuando el centro Carter se involucró en 1986 hubo alrededor de 3 millones y medio de casos en 21 países En 2016, solo 25 casos se registraron en solo 3 países Espero que hayamos documentado lo horrible de esta enfermedad Si llegamos a la erradicación en el próximo año o dos que espero que sea el caso será visto como un triunfo de salud pública muy importante Henry Llanos, Voz de América La Universidad del Trabajo y la Tercera Edad un centro público dependiente de la Universidad de Panamá demuestra que la jubilación no es solo vejez y nietos Veamos la historia Una universidad panameña busca demostrar que se puede aprovechar la vida después de la jubilación Serrano del Valle es uno de ellos un comerciante jubilado que se acerca a los 80 años y que está muy contento porque sus compañeros jóvenes del curso de pintura al óleo le han enseñado que en YouTube puede seguir los tutoriales de reconocidos artistas de todo el mundo Del Valle es uno de los alumnos de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad un centro público dependiente de la Universidad de Panamá que ofrece desde 1999 un sinfín de seminarios y talleres de temática muy variada para cualquier persona mayor de 18 años como explica su directora Judit de Salazar Los adultos mayores tienen mucho que dar si bien es cierto uno de los prejuicios de que ya cuando usted se jubila a usted se le aparta no, aquí no, aquí los integramos entonces ese es nuestro máximo objetivo De Salazar señala que su principal objetivo es promover el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida Tenemos una diversidad de actividades para que los adultos mayores sobre todo de aquí de la capital puedan venir y ocupar su tiempo en forma productiva En 2016 llenaron las aulas de esta facultad cerca de 1.600 alumnos en su mayoría mayores de 50 años además la convivencia intergeneracional dentro de las aulas ayuda a integrar y dignificar a las personas mayores y promueve el intercambio de experiencias ¿Para qué? Para que se vayan enriqueciendo ambas para que la nueva generación vaya viendo que hacia allá caminamos y que tenemos que trabajar de forma mancomunada De Salazar recuerda como hace unos años las familias giraban en torno a los abuelos y lamenta que muchas sociedades ahora fomenten el culto al niño y olviden a sus mayores La ONU ya lo sabe y por eso es que están tratando de impulsar los deberes y los derechos de los adultos mayores Las universidades de la tercera edad también conocidas como universidades de tiempo libre nacieron en Francia en los años 70 y estaban centradas en personas ancianas pero pasados los años empezaron a abrir sus aulas a todo aquel con tiempo libre y ganas de aprender Mientras aumenta la popularidad de la medicina herbal china también hay una mayor probabilidad de fraude y aumenta la presión sobre las plantas en estado silvestre Ahora se ha escrito un libro de referencia para la medicina china de alta calidad Las semillas de la planta de membrillo se utilizan en la medicina china para combatir una variedad de enfermedades que van desde la mala digestión hasta la tos y la corteza y las yemas de flores de la magnolia se utilizan para tratar la depresión y el asma La cosecha y venta de estos productos se ha convertido en un gran negocio pero según Christine León el mercado está lleno de mercancías potencialmente de segunda categoría Los nombres de estas entidades tienden a ser muy variables es muy difícil rastrear exactamente qué especies está comercializando Es por eso que científicos en Inglaterra han creado un libro de referencia para ayudar a los médicos occidentales que piensan incorporar la medicina tradicional china en su práctica Ellos no son tan diestros para calibrar la calidad de las materias primas que recetan Esta es una de las principales razones por las que hemos estado escribiendo nuestro libro para tratar de destacar las medicinas chinas particulares que ahora se están volviendo bastante escasas en el medio silvestre y están siendo reemplazadas por imitaciones baratas o algo que quizás sea menos eficaz León espera que su referencia se convierta en el libro de texto definitivo para los médicos occidentales que quieren utilizar remedios naturales Henry Llanos, Voz de América Vamos a nuestra segunda pausa comercial y la última y volvemos con más noticias acá en CD24 Gracias por continuar con nosotros y le contamos que la ciencia y la ciencia ficción intersectaron recientemente cuando mil personas participaron en un experimento cerebral mientras miraban una película sobre lo que ocurre cuando el cerebro humano está conectado a una computadora Los resultados del experimento ayudarán a los científicos a comprender mejor cómo funciona la mente humana y qué nos hace similares y diferentes Los voluntarios son parte de un experimento que jamás se ha hecho en esta escala Los neurocientíficos quieren saber qué sucede con la actividad eléctrica dentro del cerebro de un gran número de personas cuando están conectadas a un dispositivo en particular como señala Tim Mullen, neurocientífico computacional Nunca hemos hecho algo a esta escala donde observamos la actividad cerebral de mil personas mientras están involucradas en la misma actividad 500 personas en Los Ángeles y el mismo número en Nueva York observan la película Mind Gamers al mismo tiempo mientras se registra su actividad cerebral No es casualidad que la película explore los beneficios y los peligros de conectar el cerebro directamente a una computadora Se conoce como la interfaz cerebro-computadora una verdadera ciencia que los investigadores exploran La tecnología de la nube registra cómo cambió el enfoque de la audiencia durante el transcurso de la película Mullen dice que el futuro de la tecnología de interfaz de computadora-cerebro podría llevar a la comunicación de cerebro a cerebro y de allí a un dispositivo conectado a internet Sin embargo, Todd Richmond de la Universidad del Sur de California dice que los científicos deben ser conscientes de los peligros potenciales de esta tecnología informática cerebral Es un mundo de yin-yang en el que vivimos por lo que para cada tipo de capacidad positiva que creas probablemente haya un resultado nefasto y tenemos que ser conscientes de eso mientras desarrollamos esas cosas Los científicos analizarán los datos recopilados de los cerebros de diferentes grupos de personas para comprender mejor cómo funciona la mente Gilberto Cabrera, Voz de América Es poco probable que las personas nacidas en la era digital hayan experimentado la magia que ocurre cuando la aguja de un tocadisco se apoya en los surcos de un registro pero esta tecnología de 150 años de antigüedad está disfrutando de un renacimiento en todo el mundo Décadas antes de archivos de música digital habían tocadiscos y escuchar música significaba poner un disco sobre un plato giratorio y dejar caer la aguja Los archivos digitales y la capacidad de llevar sus canciones con usted casi llevaron a la desaparición del plato giratorio pero en estos días está regresando y las empresas trabajan para satisfacer una creciente demanda Sev Litoval en la República Checa cuadruplicó su producción de platos Project entre 2009 y el año pasado cuando fabricó casi 125 mil unidades Los precios van desde 200 hasta unos 10 mil dólares Creemos que el CDS desvanecerá ya que el streaming será muy fuerte pero en 10 años a partir de hoy solo habrá streaming y aproximadamente 20% de los ingresos de la música será análoga Análoga significa que la música se graba y se reproduce en dispositivos no digitales y parece haber una demanda creciente de ella Los estadounidenses compraron 416 millones de dólares en música análoga en 2015 el nivel más alto desde 1988 Los defensores dicen que se trata de la búsqueda del consumidor de cosas que hacen la vida más agradable y un poco más lenta Con el plato tienes que tomar tiempo para tu música no haces click en la siguiente canción tienes que escuchar todo el disco tienes que limpiarlo y tienes que cuidarlo No solo eso, pero el argumento es que la música grabada y reproducida análogamente simplemente suena mejor Miguel Ángel Rivera, Voz de América En Japón la compañía Hitachi está desarrollando un programa equipado con inteligencia artificial para mejorar las pruebas de seguridad en lugares de gran escala incluyendo centros comerciales y estadios deportivos Esta es la inteligencia artificial o IA que puede elegir a alguien en una multitud y luego realizar un seguimiento de cada uno de sus pasos El nuevo sistema de imagen Hitachi de Japón se enfoca en por lo menos 100 características diferentes de un individuo incluyendo género, edad, estilo de cabello, ropa y modales Hitachi dice que proporciona seguimiento y monitoreo en tiempo real de áreas abarrotadas de gente según el investigador Tomokatsu Murakami Hasta ahora necesitábamos un montón de guardias de seguridad y gente para revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia desarrollamos este software de inteligencia artificial con la esperanza de que les ayude a hacer precisamente eso Según sus creadores, el sistema puede ayudar a detectar un individuo sospechoso o encontrar a un niño desaparecido Por lo tanto, un testigo podría proporcionar una descripción limitada y el programa de IA rápidamente podría escanear su base de datos buscando una semejanza En Japón, la demanda de esta tecnología está aumentando debido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pero para nosotros la desarrollamos de manera que pueda ser utilizada en muchos lugares diferentes El seguimiento de individuos a alta velocidad como este sin duda tendrá sus críticos pero mientras Japón se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de 2020 Hitachi insiste en que su sistema puede contribuir a la seguridad pública Miguel Ángel Rivera, Voz de América ¿Cuál es el órgano de mayor tamaño en el cuerpo humano? Si no lo sabía, es la piel Por eso es tan sorprendente que científicos en España hayan logrado manufacturarla con tan solo una impresora 3D Científicos han cultivado epidermis en laboratorios por mucho tiempo No obstante, el que ahora hayan utilizado una bioimpresora para hacerlo es un avance en extremo notable El poder utilizar una bioimpresora que controla lo que depositas en el espacio y en el tiempo te abre nuevas posibilidades que no podíamos imaginar cuando trabajábamos a mano La clave de este éxito es BioInc Una poción de plasma que contiene células epidérmicas, fibroplastos o células de tejido conectivo y otros materiales biológicos La firma de Bioenergía, Biodan, colabora en la investigación Lo que se fabrica es piel 100% humana con sus dos capas, dermis y epidermis, capaz de producir su propio colágeno Esto se utiliza tanto en ámbito médico como en ámbito industrial para heridas, quemados o bien en testeo de las industrias químicas, farmacéuticas o bien en la industria cosmética La nueva epidermis puede ser creada utilizando células de la propia piel de un donante en casos de quemaduras severas, por ejemplo De hecho, la bioimpresora puede crear un metro cuadrado de piel en media hora La idea sería llegar a ser capaces de imprimir órganos complejos, como corazones, riñones, etc. La piel cultivada es estudiada por agencias regulatorias europeas para garantizar su viabilidad y pronto podría estar disponible para usos médicos y farmacéuticos Gilberto Cabrera, Voz de América Gracias por acompañarme durante estos 30 minutos de este programa especial aquí en CB24 Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias!